¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estoy aquí para preparar algo muy rico, fácil y sencillo. El día de hoy nos vamos a dar un gustito de comer unos ricos camarones apanados. Acá tenemos los camarones alineaditos, riquicismos, acá tenemos harina, no tenemos nosotros apanaduras, nada de eso. Vamos a hacer al estilo de Doña Vicky, ya saben ustedes. Y aquí tenemos un huevito, y simplemente con esto está listo de comer el camarón apanado. Y para acompañar vamos a hacer unos deditos de plátano, y ya estuvo esto. Vamos a empezar, esto es muy fácil. Tenemos un huevito, quebramos el huevito criollo, aquí está, mire. Listo. Esa, a ver, cogemos un poquito de sal. Ya. Si nos falta huevo, vamos a ver más huevos ahí en el dedo de las gallinas. No hay ningún problema. Batimos bien. Listo, mire. Eso. Bien batido el huevo, ahora sí. Empezamos a hacer. Esto es muy fácil de hacer. En la harina vamos a coger dos pizcas. Listo. Por favor, vamos a mover. Si no tienen con qué mover, movemos con el cabo de la cuchara. Recuerden que todo está limpio. Listo. Miren. Aquí se puede poner pimiento, se puede poner ajo en polvo, lo que ustedes deseen en la harina. Pero yo aquí voy a hacer al estilo de doña Vicky. A veces no hay, entonces no hay ningún problema. Listo. Acá tenemos los camarones, miren, alineaditos y ya está. Vamos a llevarle. Primero le bañamos con huevo. Listo. Luego, ponemos en la harina. Miren. Si queremos más apanadito, lo volvemos a coger y a bañarle otra vez de huevo. Voy a ponerlo con la cuchara. Ahí. Ahí. Así. Y le volvemos otra vez aquí y ya está. Casi le pongo. Miren. Así. Voy a traer un platito, poner todo así y luego sí al sartén. Ve. Así quedan los camarones. Continuamos apanando los camarones. Nos trajimos un... Un cogedor. ¿Cómo se llaman estos? Ya, pero eso trajimos, miren. Ahí están los camarones listos para poner al sartén. Entonces estamos haciendo nosotros así, con harina natural. Eso. Harina de cualquier uso. No hay ningún problema. Si ustedes quieren utilizar apanadura, excelente. Eso. Añado de huevito. Riquicísimo. Así vamos a terminar de hacer todo. Bueno, ya tengo todos apanados. Ahora sí. Al sartén. Ahí se están pegando. Miren. No quiero caerse. Vamos a soltar. Cuidado, cuidado. Así más rápido con las manos. Cocinando. No. Uy. Ahí. ¿Sí ven? Déjenme un poquito. La candela está mucho. Eh. ¿Sí ven? Miren, pero qué rico estos camarones apanados. Ah. Y ya está uno. Ay. Acá se me va a la lado. Eso. Van a quedar riquicísimos. Para chuparse los dedos. Este ya está. Miren. Ay. Y a mí solo los del sartén también. Está que chile el sartén. Miren con los camarones. Eso. Eh. Pues esto es facilísimo. Yo ya no me estoy aguantando las ganas. Quisiera probarme un camarón. A ver qué tal está. Mmm. Bueno, estamos terminando de freír los camarones. Son camarones apanados. Miren. Acá están. Acá un grande ha venido en medio de todos los pequeños. ¿Sí ven? Eso. Miren. Ahora sí. Volvemos con los deditos de plátano. Y ya estamos listos para servir los camarones. Bueno, aquí está mi... No es mi plato. ¿Saben vender? Dicen de un metro, medio metro. ¿Ese de qué tanto dice Benito que sea? De cincuenta. De cincuenta. No sé cincuenta. Cien. Veinte. Cuarenta no sé de ser. Bueno, si ven. Cómo nos quedó estos camarones apanados. Nosotros hicimos con deditos de plátanos. Y unas lechugas directamente de la huerta a la tablita. Si ven cómo nos quedó. Hermosísimo la decoración. Y no sé si ustedes ahí digan. Y vamos a probar qué tal nos ha quedado. Y también ya me comí adelantado y estaba riquicismo. 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 Está buenísimo con una lechuga. Bien rico. Así es que ustedes también si lo quieren hacer así tan sencillo como Doña Vicky. Recuerden que al estilo de Doña Vicky. Son fácil y sencillo las cosas de preparar. Miren cómo nos quedó. Ahora sí nos vamos a quedar compartiendo. Así es que ustedes también preparen la casa. Compartan el video para que muchas personas puedan ver. Algo muy fácil y sencillo como siempre yo les preparo. Y nos vemos en un próximo video. Esto ha sido todo por el día de hoy. Chao. Está bien. Gracias por ver el video.